Vamos a hacer una moldura recortada o también llamada moldura ciega. Es la moldura que va de un lado a lado de la madera pero que no va de todo el lado de corrida de un extremo a otro extremo, que las pasamos enteras. Esta vamos a tener que entrar y vamos a tener que salir. Como es una operación un poquito complicada y peligrosa, vamos a hacer un vídeo para que la veáis. Lo primero que vamos a hacer, ¿veis? La herramienta desplaza la madera y nosotros, por ejemplo, decimos, bueno, queremos una profundidad en este caso, va a ser aproximadamente de 6 milímetros. ¿Vale? Dejamos ahí y apretamos y así nos aseguramos que cuando esto entre, el hierro nos va a comer esos 6 milímetros. Voy a hacer una entrada para ver de dónde a dónde come la moldura. Acordaros que nos tenemos que dejar unos 5 milímetros aproximadamente a cada lado. Y ahora, como yo aquí voy a entrar al aire y la madera me podría, la máquina me podría tirar la madera para un lateral, he puesto una plantillita aquí con un gato para entrar así progresivamente y poder obtener los datos de dónde entra y de dónde sale esa moldura. ¿Vale? Acordaros que en el caso de que podáis utilizar plantillas de este tipo, nosotros podemos poner las varillas para que no nos estorben y para que nos protejan aquí un poquito. ¿Vale? Si no lo tenéis plantillas de este tipo, podéis poner un tablero con tranchas. ¿Vale? Voy a entrar para que lo veáis cómo entra y cómo sale y así obtenemos las medidas aquí de dónde entra y dónde sale para poder luego poner los tubos. Acordaros que nos aseguramos que todo está bien apretado, esto está apretado, esto está apretado, está bien, esto no se mueve, gira bien y la ponemos en marcha. Para que podamos utilizar. ¿Vale? Haciendo esto, nosotros ahora mismo sabemos dónde ha terminado la máquina y dónde ha empezado la máquina. Podemos hacer una marca aquí y así sabemos que en este caso va a empezar aquí y va a terminar aquí. Podemos poner una marca con una cinta de este tipo y marcar de lado a lado cómo se hace. Nosotros ponemos aquí ahora esto, nosotros podemos poner algo de esto parecido y una vez que lo tengamos, marcar de dónde a dónde empieza y termina. ¿Lo veis ahí? Ahí vamos a empezar y ahí vamos a terminar. En este caso, imaginaros que nosotros ahora vamos a empezar en esta pieza y tenemos que dejar unos 7 milímetros, por ejemplo, de lado a lado. ¿Qué es lo que hacemos? Pues marcamos dónde vamos a empezar, dónde vamos a terminar. Si son piezas distintas, pues simplemente vendremos aquí, empezaremos aquí sujetándola y cuando lleguemos aquí pararemos. Recordaros que estas son las marcas de saber dónde entramos y dónde salimos. Entonces, en este caso, nosotros lo que haríamos sería, entramos aquí, lo veis ahí y terminaríamos justo cuando esta venga hasta aquí. Claro, el problema que tiene esto es que como estamos entrando a sentimiento sin tener ninguna plantilla, la máquina cuando gire nos puede dar un golpe y desplazarnos el material. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Pues mirar, en este caso, vamos a entrar ahí. Pongo un gato con una plantilla ahí y digo, bueno, vamos a empezar ahí. De forma que yo sé que haga lo que haga, la máquina no me va a desplazar la madera hacia la derecha y aquí cuando terminamos ahí, ¿veis? Lo tenemos ahí y lo que hacemos es poner otro tope. Ponemos otro tope aquí, de forma que sepamos dónde empezamos y dónde terminamos y no tendremos ningún problema. En esta máquina, por ejemplo, lo podéis poner de esta forma y, dependiendo de la máquina que tengáis, tendréis que sujetar estos tope de una forma o de otra. Haciéndolo así, ahora nosotros, ¿veis? Vamos a poder entrar apoyándonos aquí. Veis que nos apoyamos aquí. Yo pondré mi manita aquí y, si os dais cuenta, ahí va exactamente al sitio, mientras que cuando lleguemos, ahí saldrá, ¿la veis ahí? Y no tendremos ningún problema. Lo podemos marcar, si queréis, en rojo, para que sepáis dónde entra y dónde sale la herramienta. Es recomendable, porque hay veces que estas piezas salen para arriba, que os pongáis aquí una protección con otro par de gatos haciendo esas marcas para saber dónde entres y dónde salís. Vamos a hacer ahora la pieza de lado a lado. Veis, esta primera era una marca para saber dónde empezábamos. Ya, si mi columna me hace falta que empiece aquí y que termine aquí, vamos a hacerla de lado a lado y vais a ver que exactamente sale y empieza donde nosotros queremos. Acordaros que siempre que vayamos a poner en marcha la máquina, tenemos que hacer una comprobación de seguridad, ¿vale? Esto está bien, esto está bien. Esto no se nos mueve. Y ahora, el único problema que nosotros podemos tener es que la pieza desaparezca de aquí. Si os dais cuenta, veis, yo me sujeto aquí y aquí. Hay otra gente que lo hace así. Yo prefiero hacerlo así porque así la pieza siempre se apoya en los dos lados. Si lo haces así, esta realmente la llevas aquí al aire y te puede dar un enganchón que te puede asustar, ¿vale? Entonces, si lo hacemos así, siempre que podáis, vais a sujetar la mano ahí, ¿lo veis?, apoyándolo contra la plantilla, pero yo os recomiendo que le deis a lo mejor 10 centímetros más de la madera que os hace falta y una vez que terminéis, cortáis esa madera de más, ¿vale? Si dejáis 10 o 15 centímetros o 20 centímetros más de lo que os hace falta, por seguridad no tendréis ese problema. Claro, en piezas que tengamos que hacer 2.000 no podemos estar dando siempre material de más, ¿vale? Entonces, vamos a hacerlo para que lo veáis. Ahora, ¿vale? Ahora, vale. Ahora, vale. Ahora, vale. Ahora, vale. Es vario. Nada. AMEGA J J Vale, nosotros lo hemos puesto aquí, veis, entramos y salimos exactamente a la marca. Nosotros lo hemos puesto aquí exactamente a la mesa, pero siempre que hagáis es preferible que antes de poner el gato pongáis, por ejemplo, un trocito de madera ahí y sujetad el gato para que siempre haya aquí huida para la viruta. Pues así es como tenéis que hacer una moldura ciega sin ningún problema con la entrada y con la salida.